Yo no lo sabía, pero las fichas blancas y negras de mi juego favorito se odiaban a muerte. Cada noche, mientras yo dormía, peleaban por la única casilla multicolor del tablero, a la que las blancas llegaban diciendo el caminito de casillas blancas que cruzaba su reino, y las negras siguiendo otro caminito de casillas negras que atravesaba el suyo. Aquella lucha tan igualada parecía no tener fin, así que el señor dado les propuso la partida definitiva, se enfrentarían los líderes de cada bando, y el vencedor se quedaría con la casilla multicolor para siempre. Para evitar trampas, añadió Dado, ambas pasarán la noche anterior aisladas y vigiladas por mí. Yo las llevaré luego a su casilla de salida. Tanto dolor había dejado en las fichas aquella feroz guerra, que no dudaron en aceptar la propuesta del viejo y sabio señor dado, quien, al quedar la noche, llevó ambas fichas en un lugar secreto del tablero. Estas esperaban algún tipo de premio o discurso, pero para su sorpresa solo encontraban dos cubos de pintura, uno blanco y otro negro. Cambiaréis vuestros colores esta noche, y mañana jugaréis la partida con el color al que siempre os habéis enfrentado. Tenéis la misma forma y solo cambia vuestro color, así que nadie se dará cuenta, pero tampoco podés decírselo a nadie. Las fichas obedecieron sorprendidas, y al día siguiente viajaron hasta llegar a la casilla de salida de cada uno de los caminos. La ficha negra, toda ella pintada de blanco, cruzó el reino de las fichas blancas entre aplausos y gritos de ánimo, sin que nadie supiera que estaban aclamando a la mejor de las fichas negras. Allá, por donde pasaba, recibía flores, regalos y muestras de cariño de fichas grandes y pequeñas. Viendo la ilusión que generaba ganar aquella casilla, la ficha negra descubrió que el reino de las fichas blancas no era tan distinto al suyo, aunque fueran de colores opuestos. La partida comenzó, y en su emocionante viaje por el caminito de las casillas blancas, a través del reino viral, rival, la ficha negra se sintió un poquito menos negra, hasta que, llegando al final de la partida, cuando estaba tan cerca que podía verse la última casilla, la ficha negra no recordaba ninguna razón para detestar a las fichas blancas. Entonces se encontró frente a frente, con la ficha blanca, toda ella pintada de negro, y sintió un fuerte deseo de abrazarla como a una de sus hermanas. La ficha blanca, que había vivido algo muy parecido en su viaje por el país de las fichas negras, sintió lo mismo, y olvidando la partida, ambas avanzaron hasta la casilla multicolor para fundirse en un gran abrazo. Casi nadie entendía que había pasado, pero daba igual, todas tenían tantas ganas de paz que no dudaron en lanzarse a la casilla multicolor para seguir abrazándose unas a otras y celebrar el fin de la guerra. Desde entonces, cada noche, la casilla multicolor se llena de fichas blancas y negras, y de los dos cubos de pintura que puso allí el señor dado, para quienes quieran ver el mundo con los ojos de los demás, pueden hacerlo siempre que quieran.